Hace un par de años aproximadamente la fundación lanzó una propuesta de educación a través de los celulares inteligentes o los smartphones y también a través de tablet. Eso causó un gran revuelo mediático y a partir de ahí nosotros decidimos ir tomando contacto con la Universidad Nacional de Rosario porque consideramos que este liderazgo en sí debe ser llevado adelante por la Universidad Nacional de Rosario, más allá de este puntapié inicial que hicimos como fundación, de comenzar a trabajar y de asentar en Rosario lo que creemos que podría ser la cuna de la educación ubico o la cuna de la educación móvil. Bueno, surge de visualizar la necesidad de incorporar el soporte virtual y los dispositivos móviles a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje como un primer paso, ya que la vida moderna, el gobierno de las instituciones y demás cada vez más se va a valer de estos dispositivos que ya son una realidad, los tenemos todos, entonces ya el impacto que tienen en la vida cotidiana hace que tengan que ser considerados justamente para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y como he dicho también, en otros aspectos de la vida. Hay dos propuestas educativas importantes que se van a lanzar en el año 2013 y ese experimentalmente en estos tres meses es competencias digitales para docentes, un diploma de competencias digitales para docentes y un diploma en Community Manager fundamentalmente para gente que haya ya ingresado de terciarios o que tiene alguna clase de trabajo en la producción. Bueno, evidentemente las personas se relacionan cada vez más con un ámbito simbólico, entiendan la universidad como lo que es un ámbito simbólico y no un espacio físico. De ahí que pensemos que tal vez, no solamente como parte de las políticas de retención, sino como las políticas de ampliación de la universidad, es decir, ir por más públicos, por un ensanchamiento de los públicos tradicionales, por ejemplo la universidad de la tercera edad que apunta a una inclusión de adultos mayores en un campo al cual tal vez le resultó ajeno durante su vida laboral o su vida de juventud. En ese sentido, las tecnologías ubicos lo que pueden hacer es aportar un complemento, ir por esos públicos, es un desafío para la universidad y tal vez sea lo mejor que podemos hacer, ubicarla en el espacio público al cual pertenece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!